Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Vámonos, vámonos! ¡Buenas tardes! ¿Qué pasó con la luz? ¿Y la luz? Bueno, bienvenidos, señores y señores. Feliz viernes para todos. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Vamos a hablar ahora cómo muchos padres creen tener derecho a intervenir en la vida amorosa de sus hijos. Y en ocasiones, no solamente se meten de más, sino que además no se dan cuenta que podrían llegar a perderlos con su actitud. Nuestro tema de hoy, calientito. Te prohíbo casarte con una libertina y transexual. Ese es el tema. Antes de contarle de qué se trata y quién viene a exponerlo, le quiero presentar a mis especialistas. Al doctor Juan José Méndez Treviño, él es cirujano plástico y reconstructivo, pero además es presidente de una dependencia que se dedica precisamente a orientar a ese tipo de personas que deciden de pronto cambiar de sexo y lo llevan paso a paso y de la mano. Y también tenemos a Yerenia Aguilar, quien es neuropsicóloga. Estamos para que nos apoyen, para orientar y sobre todo para aprender qué se hace en estos casos. Ahora bien, le cuento de Manuel. Él no acepta que su hijo se haya comprometido con una mujer transexual. Está muy enojado porque siempre, dice, le mantuvieron oculta la identidad de Mar. Vamos a conocer la historia y adelante. No voy a permitir que mi hijo arruine su vida casándose con un transexual. Lo que siente por ella no es natural, es un capricho. O la deja o se olvida de su familia. Bienvenido, Manuel. Gracias, Lucía. Le echamos unas ganas al programa de hoy. Siempre, pero hoy especialmente, dijimos no. Tienen que venir autoridades en la materia que de verdad nos saquen de dudas, nos den la información adecuada y sobre todo, pues nos hagan entender, comprender, ¿no? Pues este mundo que yo creo que debe ser respetado, don Emanuel. Entonces, ya le presenté yo al público, al doctor, a la doctora también. Son especialistas en este tema, del cambio de sexo y todos estos temas que para usted resultan difíciles o no. Sí, mucho, muy difíciles. ¿Usted tuvo gemelos? Dos gemelos, justamente. ¿Que son Ángel? Y Miguel. Miguel estudia. Exactamente, Rocío. Ángel decidió no estudiar y le ayuda a usted en una taquería que usted puso. Exactamente, sí. Ok. ¿Su esposa lleva una buena relación con usted? ¿Están casados? Sí, llevamos una buena relación y actualmente estamos juntos. Ok. Antes de que usted conociera a Mar y la historia de Ángel con Mar, ¿Ángel llevaba mujeres heterosexuales a su casa? Sí. ¿Tuvo novias? Justamente, tuvo novias. Él se mostraba como un hijo normal, llevaba a sus novias, me llevaba muy bien con ellas y todo marchaba muy bien, ¿verdad? Y ahora es cuando tenemos esta problemática, ¿verdad, Rocío? ¿Usted le llama un problema? Sí, es un problema. ¿Es para usted un problema? Para mí es un problema. ¿Que no tiene solución, según usted? Sí, no tiene ni la tendrá y... Pues estoy devastado, esa es la verdad. ¿En serio? Sí, la verdad, estoy decepcionado. ¿Pero ama a su hijo? Lo amaba. Esa es la verdad de las cosas, porque me decepcionó. ¿Y me decepcionó? ¿Puede llegar a dejar de querer a un hijo, de amar a un hijo, porque simplemente él decidió otro tipo de vida que usted no creía que fuera posible? Pues sí, Rocío, porque si yo le enseñe a él o siempre nos hemos dirigido con ética, con valores, pues se tiene que comportar como tal. No se le enseñó a que tendría que querer a un hombre. Y ahora es todo lo contrario. Se le dio una educación, se le dieron estudios, se le dieron principios, se le dieron valores, los cuales desobedeció. Y pues por eso estoy decepcionado. O sea, usted llama a Mar hombre. Es hombre, para mí es hombre. A ver, doctor, Mar es hombre o es mujer. Digo, ya su INE, ya está, o sea, sus documentos legales ya están a nombre de Mar con los apellidos respectivos, ¿no? Lo único que le falta, obviamente, es someterse a las cirugías que ella se quiere someter. Ok. ¿Qué es para usted? Pues es un proceso de transición, seguramente en la etapa en la que está ahora, ya cursó esos tiempos de la orientación psicológica, del diagnóstico de disforia de género, que es una enfermedad o es una forma diferente al sexo con el que se nace. Entonces, si él ya está en ese avance, no he platicado con ella, pero si ya está en ese avance, seguramente está bien diagnosticado y está en su proceso de transición de hombre a mujer. Y ella puede o merece, obviamente, llamarse Mar, ¿cierto? ¿O sería identificada como mujer? Como mujer. ¿Sí? Sí. De nacimiento, por naturaleza, es hombre. Pero, como lo dijo el doctor, finalmente si ya recorrió un camino terapéutico en donde se pudo diagnosticar y a través de un diagnóstico diferencial, en donde no se ve como tal una patología, porque de principio dentro de la psicología, el decidir tener otra imagen física, cambiar una parte del cuerpo, se diagnostica como una psicopatología. Sin embargo, al someterse a un proceso psicológico con debido tiempo y con ciertas características y puntualidades que deben de ser, se termina llevando a cabo este proceso de manera adecuada, pudiendo así diagnosticar que ya está preparado para, y por lo tanto, pues ya pasa al área de psiquiatría y por lo tanto al área de medicina, para poder concluir este proceso y hacer su transformación definitiva como mujer. Perfecto. Mediante las cirugías. Ahora, lo único que creo yo no podría amar, por cuestión genética, es ser mamá. ¿No? Biológicamente ser mamá. Podría adoptar, podría, no sé, alquilar un vientre y a lo mejor su hijo, no sé, hacer todo el proceso para que pudieran tener un hijo. Es que eso es lo que me trastorna, Rocío. ¿Qué? O sea, que no me vaya a dar un hijo natural. Ay, no puede ser. Si él es hombre. Ay, no puede ser. ¿Cómo van a rentar un útero, como le llamen? Él ya no va a tener hijos y yo quiero descendencia. Porque yo tuve dos varones y quiero que siga la descendencia, pero no lo está... Él está propiciando todo esto y la verdad estoy molesto porque imagínate, al final del día, como lo dicen los especialistas, es hombre. Nació hombre y hombre se va a morir. Sí, pero no le dijo eso el doctor. ¿O sí le dijo eso, doctor? Voy a ir a una posta para que otra vez le aclare. Porque fíjense, ah, cómo somos los seres humanos tan complejos. Entonces, entendemos lo que se nos da la gana, ¿verdad? Lo que nos conviene. Nada de lo que usted escuchó, escuché yo. Y el doctor no le dijo eso, le dijo todo lo contrario, pero no importa. Vamos a la pausa comercial. Si aquí algo tenemos es paciencia. Así que vamos a la pausa para que regresemos y nuevamente nos explica el doctor que es Mar. Hombre, mujer, nació hombre, hoy es mujer, genéticamente que es, por supuesto. Después vamos a platicar y vamos a conocer a Ángel, el hijo de Manuel, quien pues estará dispuesto a luchar por su amor. ¿Hasta dónde? Regreso. Nuevamente y brevemente, doctor, Emanuel entendió lo contrario a lo que creo que todos entendimos de la explicación que dio usted, ¿no? Es decir, Mar nació hombre, pero es mujer o nació hombre y sigue siendo hombre. Mar nació hombre y hay estudios en donde desde muy niños se dan cuenta de que su género biológico, él como hombre, no se identifica con ese género. Él se ve al espejo o se ve cuando se baña y se siente en un cuerpo diferente. O sea, su mente es de mujer y su cuerpo, sus genes, su sexualidad es masculina. Y hay una teoría que a mí hay muchas que son las causas, pero una la que más se acerca y la que a mí más me gusta es que primero estadísticamente hay más pacientes con disforia de género de hombre a mujer. Y esto es porque cuando está en la gestación la mamá o se están cuidando con anticonceptivos o con hormonas. Sí. Y esa es una teoría, no está comprobada al 100%, pero es la que más se acerca. Con esa sobrecarga de hormona femenina donde se está formándose la gestación en la primer semana de fecundación del óvulo y el espermatozoide, el hipotálamo, una parte del cerebro que es la que da la identidad del sexo, tiene una sobrecarga de hormonas femeninas, aunque genéticamente vaya a ser hombre. O sea, pudiera influir, pudiera ser una de las razones. Esa es una de las razones por qué al nacer él en su pensamiento se siente mujer o se sienten hombres, pero es muy poco, es mucho más el porcentaje de disforia de género de hombre a mujer que de mujer a hombre. Y por eso es que esta teoría se inclina más hacia eso. Entonces ellos se ven y siempre se sienten atrapados en un cuerpo diferente. No es una afinidad sexual, no es alguna preferencia sexual, es una enfermedad, es una disforia, se le llama disforia de género, en donde no se identifica con el género con el que nació. Claro, y ella, alguien está hablando backstage. ¿Quién es, Mar o es Ángel? ¿Quién está hablando backstage? A ver, vamos a ver una cosa, producción, nuestra no estaba planeada así. ¿Por qué no pasamos las dos sillas y entran juntos de una vez Ángel y Mar? Por favor, que pasen. ¿Por qué algo están diciendo? Y bueno, esas inquietudes, queremos saberlas. ¿Quién estaba hablando? ¿Tú? Sí. Ok. ¿Estabas como qué, a favor o tratando de explicarnos algo? Bienvenida. Bienvenida, Mar. ¿Cómo estás? ¿Y luego? Preocupada. ¿Ángel qué, de pie o cómo lo vamos a ver? Ah, muy bien. ¿Estás preocupada? Sí. ¿Por qué? Por un poquito... No, siéntate ahí, de verdad. Siéntate ahí, sí. Míralo, ve sus acciones. Ay, déjalo mejor, a lo mejor tiene COVID. No, que lo mande Dios. Bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes, mal. Yo estoy muy mal. A ver, ¿qué era lo que decías mientras hablaba el doctor? Lo que pasa es que la biología marca a un macho o hembra. Sí. No hombre o mujer. Ajá. Ajá. Entonces... ¿Tú eres psicóloga? También. ¿Estudiaste psicología? Sí. Ajá. Me doctoré en sexología. Ok. Entonces, efectivamente, o sea, existe la cuestión de hombre y mujer, pero la cuestión clínica evidentemente se ve así. Ajá. La cuestión... No escuché, no puse atención realmente si es endocrinólogo, me imagino que es por eso la situación. Ok. La disforia de género, sí es una psicopatología, pero no es una enfermedad. Yo escuchaba... Pero no, pero no, 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 él no lo definió como enfermedad. No, 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 psicopatología. Él es médico reconstructivo. Es médico cirujano plástico reconstructivo. Lo que pasa es que no quiere aceptar que es hombre. Espérame, Tito. Esa es la verdad de las cosas. Yo no nací en un cuerpo equivocado, sí. Yo amo mi cuerpo como es. El género no se define por un cuerpo, no tiene nada que ver con ello. ¿Amas tu cuerpo como es? Claro, lo amo. ¿Pero por qué te quieres someter a una cirugía? Vanidad. O sea, es una cuestión... Sí, claro, o sea, de hacerlo... Ya lo ves, Rocío, es hombre. De hacerlo lo haría directamente por una cuestión de vanidad. No, fíjese cómo lo veo yo como mujer o como hétero que soy. Yo lo veo como cuando las mujeres que nacemos con poco busto, nos ponemos implantes. Entonces, ¿es vanidad o es algo con lo que yo me sentiría mejor? Pero es que es algo que eso no tiene, Rocío. Es algo estético. Pero nació con una enfermedad, como lo dijo el doctor. O sea, pero está enfermo. Ve sus palabras, ve sus pensamientos. Lo dijo el doctor. No, no está enfermo. O sea, está enfermo. Un niño de 12 años. Fue un proceso ahí de la célula. Pero al final del día es hombre. Míralo. Ahí vamos a lo mismo. Y la imporcura vanidad quiere hacerme a mí ahora cambiar la imagen que yo tenía de ella cuando llego a la tequería muy sensual y como mujer. Es que fue la imagen, papá, vela. Y cambia todo porque es hombre. Es que, a ver, yo creo que también, ¿qué tal si usted cambiara un poquito su manera de pensar? Porque hasta antes de que, o sea, iba todo perfecto. Tenía una relación de más de un año, ¿no? Un año. Un año. Y de pronto deciden casarse. Claro. Y cuando deciden casarse, Mar, quien se pudo haber quedado callada, y eso te lo aplaudo mucho, porque habla de tu honestidad. Tú pudiste haberte quedado callado, tú igual. Pues pudieron haber pensado o seguir pensando que era mujer. Pero ¿por qué no lo dijeron al principio? Pues les cuento algo, confesión. Yo también fui educada a la antigua en muchas cosas, pero con información del siglo XXI. Porque o te actualizas o te actualizas. Rocío, mi papá tiene 67 años. Y se reinventa uno, se reinventa uno. ¿Cuántos? Mi papá tiene 67 años. 67. Y él fue que cuando yo tenía, estaba yo como por 10, 11 años, en algún momento cuando viene el cambio de curso, fuimos a la tienda por el uniforme. Y él me dijo, oye, ¿qué te quieres llevar, la falda o el pantalón? Ahí fue donde tú te descubriste. Inició, sí, pues más bien entendí lo que estaba pasando. Yo nunca tuve una disforia de género, yo nunca vi mi aparato reproductor y dije, oh, por Dios, ¿qué es eso? Pero no, conozco, tengo pacientes que por ejemplo han mutilado su pene. Ay, Dios. Porque no hay una concordancia sexogenérica, ¿no? Claro. Entonces, no, nunca a mí me ha pasado. Mi papá desde esa edad empezó a guiarme en el proceso de, a ver, creo que un día volamos en la entrada del aeropuerto, cuando te piden el pasaporte, mi papá me dijo cuando llegamos a nuestro destino, no me gusta que no seas quien eres en tu pasaporte. ¿Cuántos años tenías? Pues, como once y medio, doce. ¿Te duele? No me duele, me emociona. Ah, ese es bonito. A ver, ¿cuántos años tenías, catorce? No, once, doce años. Once. Y tú ya, o sea, ¿tú cómo elegiste ser Mar? Mi papá siempre, desde que yo nací mi nombre fue Mar. Mi papá es devoto de la Virgen del Mar, de Barcelona. Ok. Entonces, de ahí que mi nombre es Mar. Ajá. Cuando empezó este proceso mi papá me, mi papá es muy neófito en muchas cosas. Ajá. Mi papá tiene primaria trunca. Pero es un hombre que si no sabe lo que está pasando, dice, pero yo creo que el abogado sabe, porque es algo de leer de las leyes. Lo investiga. Exacto. Entonces me dijo, pues vamos a empezar a ver, ¿no? Ajá. Su primera reacción fue llevarme al registro civil. Yo no nací aquí. Entonces, allá no se llama registro civil, se llaman kioscos. ¿Dónde naciste? En España, en Madrid. Ok. Entonces, me llevo al kiosco y pues mi papá llegó así como, oye, quiero el nombre, o sea, quiero el cambio de género en el acta. Allá se llama partida de nacimiento. Sí. Le dije, no, no, ¿por qué no? Porque todavía había que hacer un juicio. Un juicio donde entran endocrinos, psiquiatras, psicólogos. Y yo con 11 años, bombardeada por todos ellos, recuerdo mucho una de las entrevistas que el psiquiatra y la psicóloga me dicen, ¿por qué eres mujer? Les digo, no, yo no soy mujer. Me dicen, entonces, Luno, yo soy una niña, tengo 11 años. O sea, yo tengo muy marcados esos recuerdos, por eso difiero con que yo haya vivido alguna disforia de género. Ajá. Jamás. Jamás. Y es algo que él tiene que entender. Tu género está en tu cabeza, no entre tus piernas. Es que sabes que, Rocío, su papá... Oye, pero tu mamá no lo entendió. Sí lo entiende. Eso es lo que me enamoró de ella. Por eso yo la amo. Por su pensamiento. Muy interesante. Por su capacidad. Es que, Rocío, sabes qué, su papá la entiende porque a lo mejor, fue la hija que nunca quiso tener y por eso la apoyó. Somos tres, éramos tres, hermanas. Y hasta yo creo que la... O sea, por Dios. O sea, por Dios. Encima ya eres teórico y sacas hipótesis psicológicas, no sea ridículo, por Dios. Sin lugar a dudas, para que fueras la hija que nunca pudo tener, por eso te apoyó, pero tu mamá, te aseguro que no te apoyó. ¿Y cómo sabes? Pues yo me imagino porque no se ha parecido. Mi mamá me ha adorado. Porque no se ha parecido. ¿Cuándo me has dicho algo de tu mamá? ¿Y yo por qué tengo que decirte a ti nada? Pues porque vas a ser según tú mi suegro, que yo estoy a... ¿Y cuándo? Tu suegra no es tu nuera, tú eres mi suegro y te jodes. ¿Por qué tú no la dejas? Mar, Mar, ¿él es tu suegro? Sí. Me encantó, me encantó, tú eres mi suegro y te jodes, porque pues es el papá del hombre que ama. Y si estuviera tu papá, me entendería. No, te rompería los hijos. No, me entendería y hasta se... iría a tomar conmigo cuando me voy con mis cuates. Mi papá, mi papá toma con gente, no con algo como tú. Y ya me diría la verdad para no hacerte sentir. Lávate los hijos cuando hables de la niña, para hacerte niña. Ayúdame. La hija que nunca quiso tener. Eres inteligente. Sí, pero también tengo ansiedad. Yo lo sé. Realmente no es. Y puedes tener rabia y puedes tener muchas cosas, pero mira, yo cuando pasan ese tipo de cosas, que no sabes, casi todos los días pasan, trato de no actuar con esto. Rocío, cada que estoy con él cerca, algo que no te dijo es que lo del cubrebocas es mentira. ¿Qué? Que yo no me lo quitaba, tengo que comer. Ah, sí, porque cuando llegó a la taquería, yo te lo dije, Rocío, llegó muy sensual, enseñando piernas. Muy sensual, siempre algo así, por Dios. Bueno, con sus vestiditos pegaditos. Y llegó con cubrebocas, yo creo que si le veo con el cubrebocas, pues ya me doy cuenta de ti y la barba. Pero me lo quitaba para comer, ¿cómo me tomaba los tacos? Y eso es lo que más me molestó. ¿Y sabes qué pensaba? Pero entonces usted sí le dio una barridita. Pero mucho, Rocío. No tanto barridita, pero bueno, siempre llegó y llegó vestida como una mujer sensual. O sea, yo para poder verte, pues te tengo, para poder decir cómo vas vestida, te tengo que ver de arriba abajo, Rocío. Pues sí. Eso es lo que él hizo. Mira, Rocío, yo soy tan... Fíjate, él a mí. Permíteme, permíteme. Yo soy tan libre de usar una falda, como un hombre es libre de verme, es libertad para todos. Pero no tiene que ver con un acercamiento. Y sucede también que tú me decías cuando él empezaba su horario de trabajo, vente, vamos a tomarnos una cerveza. ¿Y cómo me la tomaba con el cubrebocas? Bueno, pero porque no, ya iba hasta rasurada, yo creo que hasta se arreglaba cuando tenía que ir en ese entonces. ¿Cuál rasurada? En mi vida he hecho. Pues porque ahora ya ahorita, porque está arreglada y está rasurada, pero en ese tiempo... No, yo amanezco así, cariño, no te confundas. ¿Y sabes dónde me fui a la espaldas cuando vi la INE? Que ahí fue donde le vi todo el... su barba y su bigote. ¿Cuál rasurada? Ay, dije yo, pues que le di a la INE si nada más sale la cara. No pudo haber visto absolutamente nada más. Mira, tú tienes una fijación con los peles y eso está raro. Estamos aquí para resolver y a mí me gustaría resolver esto de la mejor forma. Yo no estoy de acuerdo en que un padre se tenga que distanciar de un hijo y más aún cuando han tenido la mejor relación y más aún, don Emanuel, cuando hablando plata, es el hijo que lo ha apoyado en las buenas, las malas, las duras y las maduras. Pues ni me he apoyado tanto porque cuando estamos en la taquería, vi en que le metía mano al dinero para írselo a gastar. ¿Cuál mano, papá? Tú metías y... Ese negocio yo lo mantenía. Era todo el dinero que tomaba el dinero. Pues era todo el dinero. Mueva, pausa, regreso y pues seguimos con este tema que cada vez se pone más y más y más caliente y más y más y más interesante. Llame, regreso. Estuvimos bien una semana y de ahí empezó el control, los celos y la violencia. Ok. Pues no la van a aceptar por eso. ¿Cuándo te van a aceptar una semana y se dieron cuenta? Por favor, don Emanuel. Cuando termina esta situación, cuando logro, porque creo que para dejar a alguien no es nada más de ya llegué, ya te dejé, es primero la decisión mental. O sea, tú todavía aún viviendo violencia estuviste... Seguí con él, sí, 13 años. 13 años con él. ¿Y por qué? Porque creía que lo tenía todo. Soy buena profesional, ¿no? Y aparte tengo un novio. Sí se puede tener todo, ¿no? Erróneamente, ¿no? Yo tenía 17 años cuando lo conozco y termino con él hace cuatro años. Pero yo inicié un proceso de psicoterapia para ello. Ok. Yo siempre he amado la psicoterapia cuando estaba en secundaria. Yo lo pasé muy mal en la secundaria. Y no tanto por la cuestión de ser mujer, sino... O bueno, mujer trans, ¿no? Es que las etiquetas me generan mucho conflicto, ¿no? Ok. Sino por el hecho de que no era de aquí. Entonces, yo me la pasaba en orientación educativa todo el tiempo para que me cuidara el orientador de que no me hiciese nada, ¿no? Ahí hicimos test vocacionales y se redirigía a la salud, ¿no? Entonces, bueno, sí tengo la vocación, tengo el compromiso, tengo la lealtad a mi carrera y a cada persona que se sienta frente a mí. Cuando yo empiezo la psicoterapia fui a un grupo de mujeres trans. Cuando yo empecé a buscar ayuda, decir, oye, ¿sabes qué? Vivo violencia. Porque sí te das cuenta, pero te niegas. Entonces, llego a ese grupo y ellas hablaban de hormonas, de hombres, de... Y yo me sentía así como muy chiquita. ¿Tú no te has sometido a ningún tratamiento hormonal, por cierto? No, lo quiero iniciar. La cuestión de las... Lola se emociona por... Te digo, vanidad. No es una cuestión que yo lo necesite. Yo mi cuerpo lo amo, amo mi cuerpo. Cuando dices Lola, ¿te refieres a las boobies? A las boobies, las... A las mamas, al busto, a lo como le quieran llamar. A los senos, ¿no? Entonces, cuando yo inicio en ese grupo, el psicólogo me dice, mira, no me lo tomes a mal, pero tú no perteneces aquí. Y él me dio el dato de una asociación. Todavía mi ex me acompañó a la asociación. Es que él pretendía... ¿Era asociación para personas maltratadas? Para mujeres que vivimos violencia. ¿Y ahí fue donde despertaste? ¿Y decidiste terminar tu relación? Y yo ahora vine de esa alta cuna si se quiere llevar a mi hijo. Cuando yo decido romper esa relación... ¿Por qué le lleva 13 años? ¿No le has dicho eso? Me di cuenta del valor que tengo, independientemente de un género, un sexo, del valor que tenemos como humanidad. La terapia de grupo, la terapia individual, me ayudó muchísimo a comprender mis errores y cambiarlos por aprendizaje. Sí, fue un proceso muy duro. Fueron años de... Y todavía mi ex se sigue apareciendo, ya le consta, ¿no? Sí. De repente manda WhatsApp. ¿Se arrepintió? ¿Él? No lo sé. Yo no soy de bloqueada. ¿Y cómo se aparece o para qué se aparece? Ay, me equivoqué de número. Te mandé, perdóname, no te vuelvo a molestar. Pero ya sabe que tienes una nueva pareja. Sí, sí lo sabe. A ver, mujer, a mí me interesa saber, ¿tú te quieres someter a todo este tratamiento para el cambio de sexo? No, de reemplazo hormonal. Quiero hacer la adaptación corporal a la cuestión del género, pero no por una cuestión de que diga, es que si no tengo tetas no soy mujer. ¿Entonces por qué? Por vanidad. Ok. Porque creo que ya llegué, tengo 35 años. Sí. O sea, realmente no, ya no soy una niña. Ajá. No, hace mucho dejé de serlo. Y también, bueno, en esta, ya terminé de estudiar, ahorita voy a terminar derecho. Entonces, todo esto digo, bueno, ya creo que es momento para mí. Lo quieres hacer, ya lo decidiste. Sí, precisamente esta semana empiezo en la clínica. Ok. Ya tuve mi cita de valoración con la psicóloga de ahí, de la clínica. Sí. Yo siempre trato de cuando me toca una consulta o cuando hay una cuestión de la mujer, como que me quito la botarga de profesional de la salud. Porque de repente metes, ¿no? Sin querer el juicio clínico, ¿no? Dame chance porque tenemos que hacer una pausa comercial. Seguimos aquí en Foro, por supuesto, y yo regreso. Lo he dicho en muchísimos programas y lo voy a seguir diciendo porque creo que es una verdad. Para mí el amor es la máquina más poderosa que mueve al mundo. Sin amor prácticamente no se puede hacer nada. Ahora, Yareni, ¿cómo tratas tú a una persona que tiene unas ideas bien marcadas, demasiado estrictas, un tanto cuanto cerradas, sin ofender a nadie, ¿no? ¿Acerca de las preferencias sexuales o el sexo en sí? Sí, bueno, pues ahorita que estoy escuchando al Señor, pues más allá de unas grandes creencias arraigadas que tiene, yo creo que está lleno de pulsiones. Voy a definir pulsión como toda esta energía, deseos que tenemos. Esto sucede en todos los seres humanos. ¿De esos de qué tipo? Cualquier cosa. En este caso, deseo que mi hijo sea papá, deseo que yo quería que fueras, voy a decirlo en estos términos, yo quería que fueras macho, hombre. ¿Como expectativas? Como expectativas. Son estas pulsiones. Y yo creo que el Señor lo que tiene es que está lleno de estas. Claro. ¿Qué sucede cuando hay tantos deseos? Que aquí ya no importa y ya no irradia tanto el tema del transgénero, la transexualidad. Simplemente es el hecho de la edad, que porque es mayor que él, que porque sí tiene el cabello negro, que sí lo tiene largo, corto, que porque sí es de España, que sí es de México, que porque sí habla bien, habla mal. O sea, ya no es tanto por lo que ella como tal es, si no sea ella, sea cualquier otra persona, el Señor está lleno de pulsiones, de deseos muy personales. Claro. Escucho que viene de un estado donde él llega, en donde él hace de cierta manera su vida, lo que le cuesta trabajo. Y entonces esto acumula estos anhelos. Claro. Este acumulo, entre más grande es, pues también es más grande el trabajo para poder romper todos esos anhelos que existen. Ok. Sí. Entonces, a él o a cualquier tipo de persona, antes de trabajar con el romper o el aceptar ciertas ideas, primero se tiene que trabajar con cuáles de estos deseos que él anheló toda su vida, no ha concluido, no los ha tenido. Entonces, son situaciones frustradas internamente y depositadas, en este caso, pues en su hijo. Claro. Y hay que trabajarlos. Y hay que trabajar mucho. Pero se trabaja si se quiere, entonces ojalá que pueda aceptar. Ahora, doctor, llega alguien como Mar, o no, como Mar, no, como Mar, no me gustaría que estuvieran casi todos, pero más bien con muchas dudas, porque la gran mayoría tienen dudas, ¿no? Dudas sobre tantas cosas, sobre los procedimientos, sobre la cirugía, sobre el tratamiento que se tiene que seguir, que es todo un protocolo bastante amplio. Una primera consulta con usted, ¿cuál sería? Mira, nosotros dentro de la clínica ICER, que es de cirugía plástica, tenemos una clínica especializada en tratamientos para personas transgéneros, se llama C-Trans. Sí. Y es un equipo médico multidisciplinario, está el cirujano plástico, psicólogo, psiquiatra, ginecólogo, urólogo, y una vez que el paciente llega de primera vez a consulta, a informarse sobre algún procedimiento o algún tratamiento, tenemos endócrinos también, entonces lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar bien al paciente, o sea, saber a qué viene, cuáles son sus preferencias. No operamos a nadie nomás porque viene y quiero tener bubis, o viene o quiero quitarme los genitales y cambiarme otros. Es un proceso largo para poder hacer ese tipo de cirugías de si vamos a cambiar el cuerpo, a feminizar el cuerpo o el rostro o los genitales, para la cara y el cuerpo el paciente tiene que estar diagnosticado psicológicamente y psiquiátricamente que tiene esa situación y luego tiene que haber vivido mínimo un año en el género en el cual quiere empezar a hacer sus procesos de transición. Ah, qué bien. Cuando ya va a hacer la cirugía de genitales, tiene que haber y comprobárselo al equipo multidisciplinario que tiene mínimo dos años de ya estar en su género, entonces, por ejemplo, Omar, si ella quisiera hacer todos esos procedimientos, tendría que tener una consulta con el psiquiatra, y no es por cuestiones de trastornos o cosas, sino es para que el equipo llegue a un acuerdo con el paciente o la paciente y diga efectivamente, eso es lo que ella necesita para continuar con su proceso de transición y con su vida normal. Entonces, es cuando se toma la decisión entre todo el equipo multidisciplinario y la paciente en llevar a cabo cada proceso de transición. Así es como lo hacemos, no es por gusto, no es por ganas, no es porque quiero solamente. Entonces, por eso les recomiendo siempre a la gente, a tu audiencia, que tengan la misma situación, que busquen siempre profesionales, que tengan ética, que no solamente por dinero. Me llegan muchos pacientes, como decía Mara antes, mutilados por médicos que no son especialistas o con trastornos psicológicos porque no los vio la persona adecuada para hacer ese acompañamiento en su proceso de transición. Ahora, una vez... ¿Sabes qué, Rocío? Perdón que ella debería de ir, tiene razón el doctor, para que la analicen psicológicamente y la orienten si realmente quiere cambiar de sexo, porque ni siquiera se ve si quiere estar conmigo. Lo acaba de decir, ¿por qué eres más chico? Ya vas a volver a decirle y escúchalo. Es que cállate tú. Yo nunca escuché eso. Ve cómo se está, ya estabas hablando con el doctor y se están besuqueando. Es que ya no lo vieron. Es que yo nunca... Es que para mí los besos son lo más lindos que hay. ¿Tú besas a mi mamá? A mí me emociona mucho ver a la gente tomada de la mano y si se aman amándose, yo ando preguntando. Y está todavía en su tono de burla. Hay que, eres, eres hombre, eres hombre. Que se aman, que se besen y que... Voy a la pausa comercial. No, 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 no. Ya mejor me voy. Porque ni entiendo las razones. Si se acercan y todavía están ahí besándose. Mírame, se va a ir. No, ya mejor ya me voy. Que se largue, Rocío. Yo no sé si se va a ir o no se va a ir, pero yo sí me voy a ir a la pausa comercial y regreso. Don Emanuel, hombre, venga para acá. Ah, ya faltan 15 minutos nada más para que se termine. Venga. Voy y regreso, público, a ver si lo comes. No, voy a salir del foro, de plano, a ver si lo convenzo. A ver, don Emanuel. ¿Qué falta de respeto le está haciendo la mujer? Pues estoy bien vestido, papá. O sea, venme. ¿Cómo antes no se ponía estos pantalones? Ve. O sea, venme. Hasta yo pienso que le prestó los pantalones. ¿Qué ves malo? Hasta yo pienso que él le prestó los pantalones. Es lo que a mí me gusta vestirme. ¿Quién le prestó los pantalones a quién? El chavo ganado. Así se usan los pantalones, señor. Bueno, los chavos. Es que a mí me habrán enseñado la antigua, pero pues hay que tener corte hasta para vestirse. Está bien, y usted viene muy bien vestido, como un caballero, pero cada quien se viste como quiera. ¿Yo estoy mal vestida? No. No más vale, porque digo, ya nada más me pongo una botarga y ya, ¿no? O el burka. No tengo tiempo para más. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a arreglar la situación? Yo creo que le enseñaron, dentro de las cosas que le enseñaron, que el amor existe. ¿Sí? Entre un hombre y yo una mujer. No, el amor. Estamos hablando del amor, ¿sí? Ok. Se casó. Enamorado. Procreó. Enamorado. Es una buena persona. Dos varones. Es un buen ser humano. ¿Ok? Es una persona honorable, tiene un trabajo digno, ha sacado adelante su taquería, creo que ya va a poner la segunda. Sí, ya estamos en eso, pero ahora ya con eso, que él me estaba apoyando y es mi brazo Estoy hablando de la taquería, no estoy metiendo a nadie. Sí, porque él era mi brazo derecho. Ahora, si ya lo corrí de la taquería, ¿quién me va a ayudar al nuevo proyecto que teníamos? Él. Regrésalo. No, Rocío, si quiere su taquería, que se quede con ella. Yo voy a ser feliz con ella. Él esté o no esté de acuerdo. A ver, yo creo que... Pues sí, porque van a entrar a robar hasta los dos. Hay que hablar de felicidad. Por la taquería. Hay que hablar de felicidad. Hay que hablar de felicidad. ¿Qué tal, qué proceso, doctor, tienen que seguir las personas como Mar, que deciden casarse o unirse a una persona, en este caso Ángel, y quieren procrear un hijo? Biológicamente no lo pueden hacer. Antes no se hacía, si hacía la cirugía y adiós, pero la medicina ha venido evolucionando, igual que la tecnología y todos nuestros tiempos. Entonces, ahora lo que les recomendamos a los pacientes, antes de hacer la cirugía de reasignación de genitales, si es de hombre a mujer, que preserven espermatozoides, los congelen y los pongan en el banco de esperma. Y si son mujeres de la transición de mujer a hombre, pues que congelen óvulos. Entonces, por ejemplo, en el caso particular de ellos, si ellos se casan y quisieran tener hijos, él tiene esperma y ella tiene esperma guardado. Entonces, pueden hacer una gestación, una ovulación en vitro con esperma de los dos, que van a ser medios hermanos, va a ser hijo de ella, de su esperma y va a ser hijo de él. Y rentan un vientre para que tengan esos dos hijos, como él tuvo gemelos y más que él, genéticamente trae la influencia de tener gemelos. Entonces, antes no hacía eso, hacía la cirugía y entonces la persona que cambiaba de sexo, pues se perdía el esperma, se perdían los óvulos y ya no iba a tener hijos. Pero ahora eso le recomendamos en la clínica en C-Trans, si van a hacer ya su decisión, pues que hagan ese y por lo menos si lo deciden, a lo mejor deciden no tener hijos nunca. Pero si quieren tener hijos, tienen la posibilidad y son sus hijos y serían hermanos de ellos. Y lo que me preocupa, doctor y Rocío, es que si guardan el esperma, porque lo dijo el doctor de hombre a mujer, que se va a hacer esa operación, quitarse el paquete, el nuevo hijo podría salir jotito. Es que eso es lo que me preocupa, Rocío, que la medicina esté avanzada, se va a repetir la historia de este chavo. A ver, a ver, si esa es su duda, ¿podría ser posible? No, las preferencias sexuales no se transmiten genéticamente. Ahí está, su duda resuelta. Entonces, si pueden tener nietos. Pero podría darse el caso. Bueno, y si lo fuera que... Ahora, imagínate cuando crezca ese... Tu nieto, tu nieto, que te joda. Si quisiera y si nace, estos, imagínate cuando se dé cuenta, mi nieto, en qué situación le van a explicar que él pasó lo que pasó, que fue hombre y se operó y no, se va a dar cuenta. Y qué va a decir toda la gente otra vez, se repitió la historia. ¿Usted cree que eso va a suceder? Pues sí, porque ya sabes aquí cómo todo es. No, señor, estamos en otros tiempos. Y como vamos avanzando en todos los sentidos, no solamente en tecnología, sino en ciencia, en mentalidad, en todas esas transiciones que estamos viviendo y en esta evolución que estamos teniendo, pero que vamos a paso veloz, no va a haber necesidad. ¿Y cómo le explico a mi nieto que tiene dos papás? No, porque para eso me tiene a mí. Es que va a ser mamá y papá, abuelo, abuela y tío, y se acabó. Va a ser como la película Tres hombres y un bebé, se va a repetir esa historia y hay que explicarle y todo el procedimiento, es lo que no quiero, Rocío. Eso es lo que me tiene consternado. Yo me podría pasar que tú a la tarde, consternado, confundido. Y preocupado. Es una cosa de... Bueno, hablemos de felicidad. ¿Puede ir a terapia? Es que no me va a ayudar la terapia, nada, yo ya lo sé. Yo creo que la terapia le hace falta a ella. ¿Quiere a su hijo? No me hace falta terapia, entiéndelo ya, por favor. No, porque ya lo corría hace 20 días. Eso no me está dando una respuesta. ¿Usted ama a su hijo o no ama a su hijo? Pues ya lo quiero menos con todo lo que ha pasado. La verdad es que ya no siento lo mismo por él. Porque prefiere andar con él y prefirió irse de la casa cuando le dije y se fue. O sea, que usted lo desconoce. ¿Yo cómo? ¿Lo desconoce? No, es mi hijo y lo va a hacer siempre. Entonces lo ama. Pero ya no como antes. Porque ahora ya lo veo y parece que ando con dos amigos. El amor no se condiciona. O sea, ya no sabe ni lo que está diciendo. Usted no me puede decir ni hablar de lo que es ser papá o mamá, porque yo tengo todavía dos varones. Y perdóneme, pero eso no los quiero un día un poquito y otro día no los quiero menos. Los quiero o no los quiero y los adoro. ¿Quiere a su hijo o no quiere a su hijo? Y más de lo que se ha robado de la taquería. Válgame, Dios. Yo se lo pago, hombre. ¿Cuánto le ha robado? Pues que le diga el cuánto te has robado de la caja. No me ha robado nada, papá. Es un decir, señor. Al contrario, es como si tú me robaras a mí. ¿Va a seguir peleado con su hijo? Lo que quisiera, y por eso vine a pedir ayuda, es de que ya se saque de la mente que no esté con mi nombre. Es como si él me robara a mí, Rocío. Eso es lo que yo quiero que él entienda. Me parece muy bien. Pero él está ciegado. Le puedo ayudar con la ayuda de la psicóloga también. Sí, ya escuché para que le van a ayudar a él. Que no, lo vamos a ayudar a usted. Y de lo de la taquería es como si él me robara a mí, Rocío. Porque nosotros tenemos que preparo que Mar es mujer. Pero si usted se deja ayudar por nosotros, usted puede recibir terapia. Y entonces sí podemos hacerlo entender que pueden ser felices todos, entendiéndose, amándose y respetándose. Deme chance. Pero es que él no entiende, Rocío. Deme chance. Él nunca va a dar chance de nada. ¿Quiso venir al programa o no quiso venir al programa? Sí quise venir y por eso, pero por él, para que él vea la situación. Pero es que yo no tengo que ver. ¿Sabes qué llegué a pensar? ¿Qué? Con toda la educación que he tenido religiosamente, ellos van a vivir en la depravación y en el pecado. Es lo que ellos tampoco quieren ver, Rocío. Bueno, eso es lo que yo quiero, por eso vine al programa, para que le hagan ver a él. No, es que no me tienen que hacer nada, es que tienes que ver las cosas, eres tú. El que tienes que abrir tu mente eres tú. Es que es la verdad. Yo tengo que ocuparme por los negocios. Señor mío. No sabes ni siquiera cuánto dinero ingresa a la taquería, papá. ¿Usted cree que el Dios en el que usted cree nos ama a todos? Sí, pero no permitiría estas cosas. Claro que sí. Porque es una... Le voy a decir por qué sí. ¿Sabe que es una aberración? Le voy a... No, diga eso. Le voy a decir por qué sí. Porque permite la vida. Y si Dios permite la vida y es el creador de todo, ¿por qué no entonces nos creó a todos? Y nos ama a imagen y semejanza, a todos por igual. No le puedo dar un abrazo a su hijo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Me va a dejar sin dormir hoy. Cuando vayamos a la iglesia, ¿qué va a decir el padre de esta situación? Le estoy preguntando, me va a dejar sin dormir hoy. Porque si a ellos ya querían casarse por la iglesia, ¿tú crees? Le va a dar un abrazo a mi hijo. Pues claro, y nos vamos a casar. ¿Estás de acuerdo o no, papá? No, se lo voy a dar hasta que se separe de él. No, 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 no. Doctor, gracias. Gracias, Rocío. Gracias por haber estado aquí. Te vas a morir sin un abrazo mío. La historia va a continuar, pero yo deseándole seguimiento. Señores, que todo lo bueno te siga. ¿Cómo lo voy a hacer entender? Dios.